No hay nadie, es como el Señor, con el oso y fuerte, es como el Señor. Me bendito, vamos, a la vez donde eres como el Señor, es como el Señor. No hay nadie, es como el Señor, con el oso y fuerte, es como el Señor. Me bendito, vamos, a la vez donde eres como el Señor, con el oso y fuerte, es como el Señor. Me bendito, vamos, a la vez donde eres como el Señor, con el oso y fuerte, es como el Señor. ¡Unidos! 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 ¡Unidos ¡Suscríbete al canal!